Acompáñanos a descubrir dos de los rincones más bonitos de todo Galicia. Dos ciudades con una importancia histórica enorme. Hasta tal punto que fueron en su día capitales del reino de Galicia. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Y empezamos conociendo Betanzos, que es una visita obligada en la provincia de Acoruña. Una de las poblaciones más bonitas de todo Galicia, que cuenta con iglesias, convento, muralla, una ría navegable, incluso con una tortilla de patata propia. Antes de subir a visitar la ciudad, os recomendamos que os deis un paseo por toda la ría. Son dos ríos que rodean la ciudad y terminan en la ría de Betanzos. Como veis, es una ría navegable. Está llena de barcos. Estos barcos en las fiestas se llenan de gente y lo celebran todo en el río. Así que antes de subir, nos vamos a dar un paseíto y luego volveremos hasta aquí, porque vamos a entrar por esa puerta. Como siempre aquí en Galicia, los días amanecen nublados, como veis, pero ya veréis cómo en un rato se despeja. Históricamente, la ciudad tenía cinco puertas. A día de hoy solo quedan tres. Esta es una que es por la que vamos a entrar, que es la que está justo al lado del río Mandeo. Aparte del encanto que tienen muchas localidades gallegas y Betanzos, por supuesto, son sus fachadas y balcones. Así que es uno de los sitios en los que según vas caminando, tienes que ir mirando hacia arriba. Uno de los sitios más bonitos de Betanzos es esta plaza en la que nos encontramos, que es la Plaza de la Constitución. Es una zona en donde todos los edificios que ves alrededor son edificios históricos. ¡Escantado! ¡Escantado! Una recomendación gastronómica. La tortilla de patata en España es uno de los productos estrella y se come en todas las ciudades. Pero aquí en Betanzos se hacen una muy particular. Es una tortilla muy poco hecha y es conocida como la tortilla de patata de Betanzos. Y para comerla vamos a irnos a un restaurante que está justo a las afueras. Es un restaurante en el que tienen de todo, pero básicamente lo que se come es tortilla de patata y trucha. Una cosa muy curiosa de Mondoñedo es que a pesar de ser solo 4.000 habitantes, está considerado como ciudad y tiene una impresionante catedral en el centro. Esto te refleja la importancia que ha tenido históricamente. Como lo más llamativo y representativo de la ciudad es su catedral, lo primero que vamos a hacer es ir para allá a visitarla. ¡Suscríbete al canal! Hay un sitio con unas vistas muy bonitas de la catedral, que se ve todo el rosetón desde arriba, que es justo enfrente. Mirad, las mejores vistas de la catedral. Están en este restaurante, en la Casa Museu. Ahí está el restaurante que ahora vamos a comer y mirad qué vistas. Uno de los atractivos que tiene Mondoñedo es hacer su ruta de los artesanos. Es una ruta en la que se van visitando diferentes artesanos de oficios tradicionales de la zona. Nos lo han recomendado, así que vamos a verlo. Me interesa demasiado. Preguntando en la oficina de turismo, nos han comentado que hay otra visita que se puede hacer, que son unas cuevas. Así que nos hemos apuntado a una visita guiada. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.